No saben detectar y no se dan cuenta que no está bien, o sea, que eso no es amor, que eso no es una relación real. Y aunque duela verlo, hay que verlo, porque está pasando, estamos entrando en otra etapa. Y bueno, esta chica simplemente no madura. Mira, yo creo que la estrategia de Maite está funcionando, el que vea primero da dos veces. Fue algo que no se planeó así. Maite Perrón y Andrés Tobar confirmaron este 6 de enero que se convertirán en papás y por supuesto no se hicieron esperar las reacciones de los familiares y amigos de la pareja, así como la de Claudia Martín, la ex esposa del productor. Ambos famosos anunciaron su espera a través de un video publicado en sus respectivas cuentas de Instagram, en el que se observa a la ex RBD partiendo la rosca de Reyes, en la que aparece un papelito con el mensaje Ya somos tres. Además, los Reyes dejaron una nota que dice Andrés y Maite dejaron su cartita bajo el árbol y su mayor deseo se hizo realidad. ¿Van a ser papá y mamá? Unas horas después del anuncio del embarazo de Maite Perrón y Claudia Martín, ex esposa de Andrés Tobar, escribió un fuerte mensaje en sus historias de Instagram, pues puntualiza que es tiempo de dejar el pasado atrás, probablemente refiriéndose a su relación con Tobar. Martín y Tobar se casaron el 23 de noviembre del 2019 y dos años después se divorciaron. Cuando se dio su rompimiento, comenzaron a correr rumores de que el productor le había puesto el cuerno a la actriz con Maite Perróni, aunque ellos siempre lo negaron. En octubre del 2021, Maite y Andrés confirmaron su relación y negó que esta haya nacido cuando él estaba casado. En septiembre del 2022, la pareja se comprometió. Un mes después llegaron al altar y ahora están esperando a su primer bebé. Las fechas están demasiado cercanas, oh, ¿tú qué crees? Muchas personas aseguran que por esa razón, ambos decidieron dar a conocer públicamente su relación, casarse rápidamente, antes de que a Maite se le notara más la pancita. Y es que como lo podemos recordar, en algunas fotografías de su boda, a Maite la pudimos ver con un tipo saco negro, cubriéndose bastante la barriguita. Además, en sus últimas fotografías y videos en redes sociales, ella hace un close-up a su cara y su cuerpo no aparece para nada, a menos que sean fotografías que fueron tomadas en el pasado. La pareja conformada por Maite y Andrés está viviendo un 2023 muy especial al dar a conocer que están a la espera de su primer hijo. La noticia la compartieron en redes sociales, tras meses de especulaciones en torno a un supuesto embarazo de la ex-RBD. Incluso, sí estuvieron diciendo en estos comentarios que Maite se casó estando embarazada, pero ella en todo momento lo negó. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.